Anteriormente uno tenía que comprar las escaldillas, comprar los picos, los rastrillos, las palas. Y la misión agro-venezuela, mira, eso no ha ayudado como no tiene idea. Esto te cambia totalmente la vida. O sea, tú tienes el control de lo que tú quieres hacer. Eso es un apoyo para todos los campesinos, pues. Para todos los campesinos que hay en este país. Gracias.